¡Suscríbete! Veneno a mi adicción A la ignorancia un tiro en el pecho Así le lleno al blanco Mientras uso sus pedazos Me salgo de mi pecho su veneno Y mutilo al pasado su verplasia y su terror Y le inyecto a mi mente el olvido A mi solo me vas a engañar La obediencia aquí se acaba Oh, porque me hago sin caminar Y así cae el peso de mi espalda Mi fuerza se levanta Brilla el sol sin parar Brilla el cuenzo al miedo La abogancia a la ejecución Y los peores golpes al maltrato Escripción eterna al racismo Decapitar a la religión Y corrupción moral Quema los tiros Me ruido al rencor Mientras uso sus pedazos Él traigo de mi pecho su veneno Y mutiló al pasado, su desgracia y su terror Le llegó a mi mente el olvido A mí ya no me pasó a engañar La obediencia aquí se acabará Ojo que andá, dulce y amenaz, que deja el pezón de mi espalda Mi fuerza se levanta, brilló el sol sin parar ¡Fue blanco! A mí ya no me pasó a engañar La obediencia aquí se acabará Ojo que andá, dulce y amenaz, que deja el pezón de mi espalda ¡Fue blanco! ¡Fue blanco! ¡Fue blanco!